hola chicos amigos amigas de youtube aquí Álvaro Moreno otra vez seguimos aquí la serie de Pokémon Platinum randomizado y estamos aquí todavía en el bosque este, el bosque de Cristo y bueno vamos a continuar un LX y un más vamos a luchar no vamos a luchar no, yo te voy vale, perdón combate doble con el truquete y pasa ahí a ver si evoluciona al señor Shelgon me he ido a Joseph Marston, pillaron no me da ninguna no se puede cambiar me jura aquí pasa no se tiene polución ahora no le va a funcionar mata a Marston mata a Marston que es el que no nos preocupa vale polución a Aaron no le va a afectar ¿qué tiene eso? bueno, me confuso que la balanza lo tendría que reventar un Aaron también para mi equipo o sea, estaría bestial, ¿eh? wow pero no tenemos un cuchillado voy a ir a cuchilladita no 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 tío bueno kittipasa no muere ni kittipasa ni Marston ninguno de los dos muere a partir de ahora ya está es que ya está lo huevo ya ni kittipasa ni Marston ya está es que está las pelotas oh, un hot hot no no voy a ir a subir de Nivega no ataca a Elk esto es un cuchillo como abusa él ataca a Elk te voy a comer una balanza te voy a comer otra balanza bueno, ya te mataré madre mía menos mal hacerme caso mi kittipasa mi morenazo muere ninguno de los dos porque no me da la gana me da la gana perdón me da un blagueado liki 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 capturate te voy a meter un una balancha y Lucario que mete a Draco a Cricketop sí, ¿no? lo voy a matar perfecto liki liki, por dios túrate túrate liki 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 lo voy a matar pero es un mierda en el clip cuando tengo un tracer voy a venir a correr cuírate de mi cara lo voy a pasar lo único que está muerto es Maristó acá porque si te pasa me muero joder Chinchou y Dragonera Dragonera lo voy a matar lo voy a matar a Draco o a Dragonera sí a ver que las gilipollas Lucario estoy tirando ahí no aguantalo aquí te puedo hacer algo aguantse no, no, ah, no está amigo lucha pero que nada lo estás llamando te metas de la cuadra con él bien gracias Vaya mía de mierda Mátala Máquina 100 es igual ataque especial Dios, ¿qué pasó? Yo he ido a la cuchilla de Olimpia Mata a Dratini Y voy a ir a la cuchilla de Olimpia con dos reyes Y ahora ataca a Lux La cuchilla de Olimpia Yo he ido a la cuchilla deol Mirror Mirror Voy para el siguiente Yo me missed aqui Avario psíquico B towers Hay entendido alto de administrators a él el controlador en el 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 efectivo el por una y i el yo en la yo yo cada y atacar a mi cariño que se percipa la que se va a ganar como esto ya otro se va a comer se puede ver que puta calla que poco ataque que tiene que pasar un poco voy a dejar el patate mete, mete, mete ya se ve el patate pues no 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 a ver tu casa que se me da que se me da que me ha ido a la vida esta me da razón me da razón yo quiero huir este se me lo voy a bajar esta a cantar el liquidificio hasta la de grafita pero que aquí 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 este este esta estoy no �� es que y i Y bueno, vamos a dejarlo por aquí, ya que ha sido muy cortito, pero bueno, espero que os haya gustado, si hayáis que dejar un like, y nos vemos en el próximo video, adiós. Gracias.